El Salón Comunal de Palmares en Daniel Flores es un ejemplo de cómo las asociaciones de desarrollo integral juegan un papel importante en el proceso de vacunación que se realiza en Pérez Celedón. Se realizó la coordinación con las asociaciones de desarrollo para poder disponer de la infraestructura comunal. Entonces, pues ahí la disposición está abierta, las posibilidades para poder dar la apertura de centros de vacunación. No obstante, pues va a depender de la capacidad en este caso y la estrategia que defina la Caja Costarricense de Seguro Social del área de Pérez Celedón. Las opciones de usar los salones comunales están vigentes en el cantón y a disposición de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, las posibilidades están, no obstante, pues eso va a depender, como le dije anteriormente, de lo que la Caja defina. Actualmente, pues ya se tienen establecidos estos centros de vacunación y pues ahí van a estar funcionando de forma permanente, por lo menos acá en el Polideportivo. En el Comité Municipal de Emergencia destacaron la importancia de la infraestructura comunal. Definitivamente, el aporte que nosotros como sociedad, como organizaciones de nuestro cantón, pues podemos sumar nuestro grano de arena y unos de una forma y otros de otra. Y yo creo que eso puede sumar para poder combatir en este caso todo lo que tiene que ver con la COVID-19. Una coordinación que colabora en un proceso de los más importantes en la historia que se vive en el país. Gracias por ver el video.